Música 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 Luis Luis Estrellas de Gunstar se imponen Penales 5-4 a la máquina de Cruz Azul Luego de empatar 1-1 en reñido y alegre choque Proclamándose campeón De la categoría juvenil especial De la liga de fútbol De San Andrés Aguayucan Avecinada en la alcaldía de Xochimilco La naranja mecánica Fue galardonada por Isabel Olvera Titular de la liga Música 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 Pablo Alberto Góngora Presidente de Gunstar Le entregó el balón de oro A Eduardo Emilio González Huerta Rey del gol Por sus 24 anotaciones Durante la campaña de invierno 2009 Música 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 Música